Como anunciábamos en portada, las organizaciones pesqueras reclaman a los partidos políticos el IVA cero para todos los productos del mar, tal y como ya ocurre en países de nuestro entorno. Marta Fernández. El conjunto del sector pesquero pide a los principales partidos políticos que incluyan en sus programas electorales el IVA cero para todos sus productos. Luisa Álvarez es la directora de FEDE Pesca, la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios, Detallistas de Pescado y Productos Congelados. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luisa. Hola, buenas tardes. ¿Qué puntos destacados incluís en esa carta común que habéis mandado a los responsables políticos? Hombre, le recordamos que llevamos mucho tiempo solicitando esta rebaja del IVA e incluso su eliminación. Le recordamos que hay países como Irlanda, Malta y Reino Unido que tienen un tipo del 0% para apostar por la dieta saludable y que hay países como Luxemburgo, Alemania, Chipre, Hungría y Polonia que lo tienen al 5%. Nuestros vecinos franceses al 5,5% y Portugal al 6% y además acaban de anunciar ahora una eliminación de vida temporal. Le recordamos que necesitamos apostar por la dieta saludable, que el gasto sanitario se dispara y si no nuestro sistema va a quebrar y que somos una opción altamente saludable, muy sostenible y además una opción responsable que apuesta por el desarrollo rural y de las regiones altamente dependientes de la pesca. Todo eso lo queremos contar a los representantes de los partidos políticos. ¿Por qué creéis que los productos pesqueros no han recibido rebaja fiscal? Pues esa es la gran pregunta porque nadie nos ha dado una explicación. Esta es una demanda previa a esta espiral inflacionista, pero es que además ahora con todo lo que está sucediendo, con estos costes tan elevados, la subida de precios, el pescado, los productos pesqueros se están comportando especialmente bien. De hecho, si tenemos los datos de marzo de los índices del precio al consumo, el pescado fresco y congelado solamente tuvo una variación mensual del 0,2% y los costes moluscos y preparados de pescado del 1%. Y claro, es que aún así cae el consumo muy por encima de lo que se espera para mantener la dieta mediterránea. Entonces, lo que queremos es que nos expliquen por qué. Lo decías hace unos segundos. Esto no es una queja de ahora, ¿no? Lleváis mucho tiempo pidiendo esa reducción del IVA, ¿no? Muchísimo. En nuestro caso concreto, CDPESCA, creo que empezamos hace 15 años y después de esta demanda se han ido sumando todos los compañeros de la cadena de valor porque creo, sinceramente, que los gobiernos en los países tan desarrollados como el nuestro, la alimentación saludable debe ser un derecho y, por tanto, los gobiernos tienen que apostar por una fiscalidad saludable. Creemos, firmemente, que el gobierno debe de renunciar a cobrar ese 10% cada vez que compramos pescado, un 10% va para las arcas del Estado porque es verdad que este es un producto que sí o sí tiene que estar en la dieta de todos los españoles para que nos encontremos mejor, para evitar enfermedades cardiovasculares, para mejorar nuestro estado de salud en general y evitar también el impacto que tienen las enfermedades relacionadas con una mala alimentación que supone más de 14.000 millones de euros al año. También lo mencionabas, que en otros países si se ha conseguido bajar ese IVA, se ha reducido, ¿por qué aquí no? O sea, ¿cuál es la problemática que hay en España para que no se pueda aplicar un tipo de IVA reducido al pescado o un IVA cero? Yo pienso que, pero esto es una percepción y esperamos que en las reuniones con los diferentes partidos políticos nos lo aclaren. Hay siempre, a veces, la percepción de que si rebajas el tipo impositivo deriva en los productos pesqueros. Tienes que hacerlo de otros productos. Cuando, por ejemplo, las legumbres y las verduras llevan con un tipo especial super reducido del 4%, no recuerdo cuántos años. Es decir, esto se trata de ir evolucionando, de ir adaptándonos a las necesidades sociales. Y es verdad que antes los españoles comíamos muy bien, pero cada vez comemos peor. Estamos abandonando la dieta mediterránea, en este caso pesco mediterránea, que hay que insistir en esto, de una forma alarmante. Cuando queramos darnos cuenta, será muy difícil corregir esos malos hábitos. Entonces, pienso que puede ser, porque el impacto para sacarse el Estado es aproximadamente de 500 millones de euros. No es una cantidad tan relevante. Nosotros tampoco pensamos que el consumidor se vaya a ahorrar una gran cantidad de dinero, porque la media de gasto es de menos de 220 euros por persona al año en productos pesqueros. Es más, la potencia del mensaje de apostar por la dieta saludable, la dieta pesco mediterránea. La otra opción es que, a veces, hay políticos que hacen la demagogia de hablarnos de productos pesqueros caros. Bueno, hay especies para todos los bolsillos, para todos los gustos. Y cuando se ha rebajado el tipo de las legumbres, los desertales y los hortalizas, yo siempre digo que también se ha rebajado el tipo impositivo de las trufas, o de los espárragos, o de las secas, que tienen un precio muy elevado. Entonces, eso es demagogia. El impacto que va a tener las arcas del Estado, el consumo, la renuncia al IVA del consumo de ciertos productos un poco más caros, es mínimo. Además, si el consumidor de repente ve que el pescado le cuesta menos caro o más barato porque no tiene ese IVA, ¿es una forma también de incentivar para consumir pescado? Por supuesto. Es un mensaje de apoyo al consumo de estos productos imprescindibles en una dieta saludable. Curiosamente, como comentaba, el pescado no ha sido especialmente infraccionista. Ha mantenido bastante bien los precios en estos meses tan duros que llevamos. Y, sin embargo, es de los que más ha sufrido en la caída del consumo. ¿Por qué? Porque hay una percepción del consumidor de que el producto pesquero es caro. Y tenemos que romper esta percepción. Hay especies para todos los gustos y para todos los bolsillos. Y es que el pescado no ha subido casi el precio. Podemos comprobarlo en las pescaderías y podemos ver que, salvo algunos productos muy concretos, se está comportando muy bien. Además, el problema no solo afecta al sector pesquero, ¿no? Porque, como también comentabas, si se compra y se consume menos pescado, al final esta dieta es menos saludable. Por ejemplo, para los niños, el sobrepeso infantil lo que también puede hacer es que esto implique al sistema sanitario, ¿no? Por supuesto. Yo creo que el Gobierno tiene que demostrar su compromiso absoluto con el derecho de los españoles, independientemente de su situación económica, a comer saludablemente. El Gobierno tiene muchos planes, como el plan BIEN, para fomentar la dieta saludable entre nuestros jóvenes y nuestros niños. Hacen el informe aladino. Se habla de muchas medidas y justo la medida que tienen más fácil, que depende directamente de ellos, que está permitida por Europa, que es decir, nada nos lo impide y hay otros países que ya tienen un producto pesquero al 0%, una medida tan sencilla, con un mensaje tan claro y tan potente, no se asume. Y recordemos que España es uno de los países con mayores problemas de obesidad infantil. Y son las familias con niños pequeños las que menos pescado fresco consumen, menos de 5 kilos al año. Esto hay que revertirlo. Claro, estos datos son bastante alarmantes, ¿eh? Sí, 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 sí. Luisa, también solicitáis en esta misiva que habéis mandado una reunión, ¿no? ¿Habéis tenido alguna respuesta ya? Que yo sepa, no. Es verdad que las cartas se enviaron recientemente, cuando sacamos la nota de prensa y hay que dar un tiempo a esta respuesta, pero confío en que todos los partidos a los que se lo hemos solicitado nos reciban. A mí me parece que este sector es un sector muy importante para España, es un sector además que tiene un arraigo no solamente en la alimentación, en la dieta saludable, en la gastronomía, en la cultura marinera, en vincular las poblaciones a las regiones altamente dependientes de la piscina y de la agricultura, en saber que estamos abandonando, por decirlo así, a toda una cadena que es líder en Europa y que también ha conformado nuestra forma de ser. Los españoles somos como somos también por esta gran cadena pescera. Una última pregunta, Luisa. Si no obtuvieseis respuesta, ¿qué pasos vais a dar? Pues habíamos, bueno, espero que nos respondan y nos reciban, ¿no? Porque es la obligación también de los partidos políticos, eso es lo primero. No estamos contemplando la posibilidad de que no nos reciban. Y sí teníamos previsto que en caso de que todas nuestras reivindicaciones no se vean reflejadas, pues iniciar una recogida de firmas a pie de calle en punto de venta. Esta medida se tomaría en caso de que no consideramos avanzar en esta justa reivindicación para todos y cada uno de nosotros, no solo para el sector pesquero. Bueno, pues esperamos que obtengáis respuesta y que sea para bien, tanto para vosotros como para todos los españoles. Y lo contaremos aquí en Españoles en la Mar. Luisa Álvarez, directora de Fede Pesca, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, porque Españoles en la Mar también nos ayudáis a divulgar este mensaje ya que nuestras reivindicaciones sean escuchadas. Muchísimas gracias.